Ahora, por favor Dime adónde vas cuando empieza a llover Dime, por favor, dónde dormirás cuando llene la noche Dime qué haces y cómo lo haces cuando tu corazón está Dolorido, ¿a dónde vas a refugiarte cuando llega el momento, querido? Amor, estas son las cosas que quiero saber Que quiero que tú me cuentes ¿Dónde te esconderá cada vez que te llegue la oscuridad? Ahora, por favor Dime adónde vas cuando empieza a llover Dime, por favor, dónde dormirás cuando llega la noche Dime, dime qué haces y cómo lo haces Si un día no ha venido Dime qué piensas y cómo lo piensas Cuando no tienes mi presencia Esas son las cosas que quiero saber Que quiero que tú me cuentes Dónde no te esconderá Cada vez que te llegue la oscuridad Estas son las cosas que quiero saber Quiero saber Y quiero que tú me cuentes Dónde te esconderá Cada vez que te llegue la oscuridad Cada vez que te llegue la oscuridad Cada vez que te llegue la oscuridad Cada vez que te llegue la oscuridad